Un nuevo video y estoy en una parte nueva, pero hoy voy a enseñar a hacer estas cositas Y esto lo acabo de hacer yo, ahorita Y hoy vamos a hacer Y vamos, tengo esto todo, la colección y la plancha Creo que va así Vamos a desnutrirla Y ahí está, bueno, primero vamos a poner unas bolitas Quiero hacer No sé lo que nos ocurra Voy a hacer ¿Saben más fácil? Con esta, sí Voy a hacer un cuadrado, pero pequeño Voy a empezar con café Café, café Les quería mandar un gran saludo a Noemi Ilías Mina A Zavala ¿A quién más? Otra vez a Paola Moreno por darle like a todos mis videos A Natalia Peña A Leslie Laileni Melanie Montijo Janet García Quiero una variedad de todos mis compañeros Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para terminar esto Bueno, aquí mis, ya volvimos Y aquí estoy con la plancha Y lo que hicimos es un mini corazoncito Y ahora voy a detenerlo por un minuto Muy bien Y luego lo voy a voltear Voy a hacer una pequeñita pausa, ¿sale? Y lo estoy planchando Bueno, ok Ahora vamos a Listo ¡Oh! Péanle Y ahora vamos a plancharlo Perdón, Kimmy Es que tomé un nerviosismo Y tenía que despegar ¡Ah! ¡Despegar! ¡Despegar! ¡Ah! 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 ¡Despegarlo! Y el papel Y el papel Papel ¡Ah! De arriba Sí Y aquí Planchar Plancharlo Muy bien Listo Y así quedan nuestro lindo corazon Y ahora hay que dejarlo Enfriarse ¿Por cuántos minutos serían? Bueno, vamos a dejarlo Un minuto Mientras yo les enseño Unas figuritas Que yo estaba haciendo Aquí Tengo muchas cosas En esta caja Tengo este Tengo este Este Una variedad Una variedad Amigos Ah, y estos Que me encantan La verdad Tengo muchos Muchos Pero es que En otro video Los voy a enseñar Para que no se haga muy largo Este video Y luego me lo corten No me le hagan algo mal ¿Ok? Muy bien Vamos a seguir Con nuestro siguiente Y como verán Ya está frío Sí, ya está frío Y ahora Y ahora Les voy a enseñar Todos los colores Que tengo Yo los ordené Y quise que fueran De colores Más ordenados Como aquí tenemos Negro Azul Rosa Azul Amarillo Etcétera Y ahora Estos Tengo una reservación Más Y estos Como son blancos Blanquitos En mi color favorito Estos ya se me están acabando Así que Tengo que ir a pedir Más Y estos también Y fui a pedirlo A Estados Unidos Es que es mi ciudad favorita Y pues yo fui Y los fui a pedir Y tengo todo esto Bueno Amigos Este Tengo también Estas figuras Si quiero hacer Un mono Una cosa Un brownie Un pescado frito Una dona Y un hexágono Ok Muy bien Hasta aquí Terminé el video De hoy Dale like Y no olvides Suscribirte Y comenten Si quieres más videos Como este Que fue un total fracaso Este Pero Al final No Terminó así Terminó así Muy bien No olvides suscribirte Y darle like al video Este Dime en los comentarios Si quieres que haga más figuritas De estas Y no olvides darle like Y creo que eso es todo Bye Kimmies Adiós